¡Le queda re poco! ¡Dale mierda! ¡Sí! ¡Basura! Bueno, a ver, ¿cuál otro nos queda? ¿Este? Espero que no sea el mismo nivel que este, porque ahí sí hay que hacer un bole Bueno, si es el mismo nivel, por lo menos está acá abajo Pero qué pelotudo ¡Boludo! ¡El auto! Bueno, a ver, ¿nos queda este también? ¿Puede ser? Este ya es otra zona, ¿no? ¿O no? Hay otro ahí cerquita también Pero vamos primero por esta ¿Ya se está por prender fuego, no? Bien, fíjate dónde está esto ¡Nivel 6 me pide! ¡Oh, fuck it! Bueno A ver Vamos con este No, son muy poderosos esos pantopájaro Hay que mejorar el arpón Recién en nivel 1 estamos ¡Oh, sí! ¡Vamos a hacer! Creo que si está en amarillo No te da Si está en rojo Quedaste ¿Va a ser? Uy, hay minas acá ¿Cómo fue posible que hizo Que haga una cosa así en la auto? Bueno, después lo que vimos en la tormenta de arena También es esperable cualquier tipo de cosa en este juego ¿Dónde mierda está la torre esa? Bueno, ya que estamos acá Podemos hablar con Qué ocho mierda Qué ocho mierda Maxi También se tiró desde la cima Vamos a hablar con Caracaloide Que nos dé un poco de puntos de Arial Que tenemos un montón de puntos Si podemos llegar hasta él, claro Ok, no tengo ni idea de cómo llegar a él Que este pelotudo también se mete en esta zona acá, sí Bueno Ahí está el chabón Hay que bajar con cuidado Porque nuestra energía No, no, no Es bastante Jodida Hola, amigo ¿Tenés algo para darme? ¿Por qué debe ser un vehículo tan importante? Los enemigos son un poderoso Incluso un héroe Puede ser un salvador Focas tu loyaltad en una cosa morta Puedo conducir un carro Puedo cruzar los planes de silencio en un carro Gente, salgan de mi camino ¿Tienes confiado en el carro? Mucho que cualquier hombre Tenemos un largo camino para caminar Vamos a ver A ver si me interesan un poquito más que otras Consiguió el chatar Eso está bueno A ver esto Eso de uno Definitivamente esto Gracias 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 munición al saquear está completo listo creo que estamos bastante bastante bien muchos puntos teníamos no entiendo por qué el chabón se mete en esos lugares y eso que es a la mierda boludo que está vivo qué pasó era un remolino un remolino que nos revolió a la puta vamos este parece bastante potente también dale Maxi me cago en todo cómo puede ser que no pueda cruzar eso digamos que la mierda esa está puesta como rampa para esto y nada más hijo bueno nos queda nos faltan acá hay otro tenemos que como que llegar hasta el nivel 4 vamos a usar este globo ya que llegamos acá uy ¿y este quién es? ¿por qué no dispara loco? increíble estaba volando igual disparó vamos a entrar hay gente acá bueno me cago el cuchillazo bueno ahora cuchillo no hay más nada por acá que sea útil ¿había un solo coso de chatarro? mira que bien vale parece que tiene combustible este ya porque vos mirás digamos el motor si está creo que en luz roja no tiene combustible si está en luz verde sí esto es una pelotudez la atalaya pero en realidad no sirve para hacer los los viajes rápidos hay una fortaleza hay una fortaleza ahí ¿no? este bueno ¿no? 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 ¿no?